El Chile, como saben, es uno de los seis países con los que España mantiene una relación estratégica en América Latina y el Caribe y debemos seguir esa senda. Y para ello hemos firmado acuerdos para relanzar nuestras consultas políticas, así lo que podremos hacer es profundizar asuntos de interés común. También hemos firmado acuerdos en otros ámbitos, como es la cooperación en materia audiovisual, la memoria democrática, la ciberseguridad. Diría también que en el ámbito de las relaciones económicas entre la Unión Europea y Chile hemos abordado las recientes iniciativas para estrechar la cooperación en asuntos como el desarrollo de las materias primas, particularmente del litio, o el impulso de proyectos conjuntos en los que ambos gobiernos tenemos un interés común. Que, lógicamente, está encardinado en la transformación ecológica y en la transición verde. Y es todo el despliegue del hidrógeno verde. Son dos sectores estos muy importantes, de enorme relevancia, que nos refuerzan mutuamente a Chile y a España, puesto que contribuyen al desarrollo económico de Chile. Y algo que está muy presente en los debates de la Unión Europea, que tienen todo que ver con lo que hemos llamado la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea. Es decir, cómo también nosotros desde Europa nos reindustrializamos y lo hacemos de manera consecuente y complementaria a otras reindustrializaciones, en este caso en América Latina y el Caribe, y en particular en Chile. He expresado al presidente Boric el deseo de que España pueda participar en todos estos ámbitos de colaboración, además ofreciendo asistencia técnica, la experiencia que tenemos acumulada desde el punto de vista regulatorio y, lógicamente, también el interés que tienen empresas que son vanguardia y que son referencia en estos ámbitos y que son españolas. Chile, como saben, es uno de los seis países con los que España mantiene una relación estratégica en América Latina y el Caribe. Y debemos seguir esa senda. Y para ello hemos firmado acuerdos para relanzar nuestras consultas políticas. Así lo que podremos hacer es profundizar asuntos de interés común. También hemos firmado acuerdos en otros ámbitos, como es la cooperación en materia audiovisual, la memoria democrática, la ciberseguridad. Entre el trabajo que hemos realizado hoy día, hemos concretado la firma de tres acuerdos y una declaración que traerán beneficios para ambos países. Un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de ciberseguridad. Un acuerdo internacional administrativo en materia de coproducción cinematográfica, audiovisual y cultural. Un protocolo para la cooperación entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Reino de España y el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos en Chile, del cual estamos profundamente orgullosos. Y además hemos firmado una declaración conjunta sobre diálogo político reforzado en materia de política exterior que nos ayuda a seguir profundizando nuestras relaciones que tienen mucha importancia. Muchas veces estas palabras podrán sonar muy rimbombantes o algunas veces costará entender cuál es el sentido específico que tienen. Pero quiero contarles que España hoy día, presidiendo el Consejo Europeo, es fundamental para acelerar también la implementación del acuerdo de modernización de asociación que tiene nuestro país con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea. Y en esto el presidente Pedro Sánchez ha formulado también sus votos y colaboración para que esto llegue a puerto lo más rápido posible. Estamos ya solamente en el final procedimental, pero para nosotros como Chile es un orgullo ser uno de los pocos países de América Latina que tiene un acuerdo de estas características con Europa. Además nos une un intercambio comercial que es también muy importante, que constituyó más de 3.442 millones de dólares durante el año 2022. Y asimismo la inversión extranjera directa materializada en Chile proveniente de España alcanzó del orden de los 17.000 millones de dólares hasta el año 2021, siendo España el tercer inversor de Europa en Chile y esperamos poder aumentar aún más esto. Y no solamente en intercambio de materias primas, sino también en transferencia tecnológica, en conocimiento, en cultura y también en encadenamiento productivo. Por este motivo es que en mi comitiva se encuentran seis empresarias y una representante de las trabajadoras que están sosteniendo encuentros con sus pares españoles con el fin de estrechar lazos, atraer inversiones y compartir conocimiento y experiencias para poder fortalecer y democratizar también nuestras economías.